¡Cíclope! Sé cómo te sientes, guepardo, pero nada se pudo... ¡Ah! Tú no sabes nada inútil. ¡La próxima vez usaré esto! ¡Ya me cansaste! Adelante. Vamos a ver qué tan rudo eres cuando no estés dando órdenes. ¡Cíclope! ¡Guepardo! ¡Dejen de discutir! Este soldado los abandonó. ¿Qué? Pienso que bestia y camaleón aún pueden estar vivos. Bestia sí. ¿Y qué sabes de camaleón? Murió, Monamí. ¡Pobres! ¡Guepardo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!